Robianos, tenemos en exclusiva para vosotros, desde Real o Virtual y desde Los Ángeles, un vistazo que nos trae una persona muy especial. Cuando he dicho Los Ángeles, seguro que ya sabéis muchos de vosotros quién es. Tenemos la exclusiva de Facebook Horizon. Vamos a pasar a ver un poquito de este mundo, de esta red social de Facebook en Realidad Virtual, que nos trae en exclusiva nuestro querido Daniel Martín Péice. Daniel, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, ya te vemos directamente como avatar. Esto es una pasada. ¿Cómo estás? ¿Qué parece mi muñeco? Pues yo te veía un poco más rubio, pero creo que eso lo podremos modificar, ¿verdad? Pero es fantástico ya verte directamente en Realidad Virtual. Yo ya soy moreno, lo que pasa es que me han salido muchas canas. Ah, bueno, pero esas, las canas son bonitas. Bueno, Dani, muchísimas gracias por conectarte intercontinentalmente con nosotros, con la comunidad de Real o Virtual. Te lo agradecemos mucho para poder ver en exclusiva este primer tour por los metaversos de Facebook, de Horizon, y que nos cuentes un poquito lo que estás viendo. Mira, estás súper emocionado. A ver, vuelve a hacer eso. Me encanta. Sí, quería enseñaros en exclusiva Horizon, ya que después de mucho pedir y mucho mandar el email, al final Facebook me mandó la clave para entrar en la beta. Y fijaos aquí, los avatares mucho más chulos, la verdad, bastante parecidos al trailer ese que nos mostraron el año pasado. Pues nada, fijaos que son bastante expresivos. Simplemente haciendo esto con los dedos podemos cambiar la expresión o podemos decirle, ¡ah, estoy enfadado! Vaya, vaya, ese gesto sí que es muy Disney, ¿no? Es como muy decepcionado. Muy mal que no nos hayan enviado todavía para España nada, pero muy bien que podamos tenerlo contigo. Y si cambias esto y si haces así un arriba y otro abajo, pues... Lo que me gusta mucho es que vemos que mientras sigues hablando y mientras sigues actuando con tus manos, podemos ver que hablas y las expresiones al mismo tiempo. O sea, que es bastante natural. No deja de moverse tu boca porque estés hablando mientras haces la expresión, lo cual es bastante guay. Sí, sí, está muy currado el avatar. La verdad es que es de lo mejorcito que tiene por ahora. Si queréis ver rápidamente, el editor de avatares es súper sencillo, está muy bien hecho en el sentido de que enseguida ves el resultado antes de elegir lo que vas a querer. A ponerte. A ponerte, enseguida ves el resultado. O sea, que está muy chulo el interface, me está gustando bastante. Tenemos varias opciones de color de piel, tenemos varios tipos de cara, varios tipos de cuerpo. Vale. Estás ahí con los peinados. Con diferentes ropas, etc. Bueno, bastante fácil de utilizar, pero sí que vamos directos más a lo que es el mundo de Horizon. Pues nada, esto es la plaza. Creo que serás de los poquitos que hablen español en esa plaza, ¿verdad? Porque vemos por ahí. Hola, ¿qué tal? Hi, do you speak Spanish, no? Hola, sí. Ah, bueno. Hablan los dos, inglés y español. Muy bien. Es una pena que no podamos pasar el audio a vosotros, pero bueno, me ha contestado en español. Hasta luego. Y aquí ya empezamos a ver un poco qué es lo que podemos esperar de Horizon. Son unos mundos hechos con formas geométricas muy simples. Cuando ya os enseña el editor veréis que el editor nos permite... Es como hacer legos. Coges unas formas geométricas súper sencillas, las montas juntas y tiene un sistema de iluminación muy interesante que hace que esas formas geométricas tengan un volumen y una textura y una iluminación muy chula. Estos portales que estamos viendo son los que nos llevan a esos mundos creados por los usuarios o por el propio Facebook Horizon, entiendo, ¿verdad? Sí. Sí, cada vez que ves que vas a un portal te aparece una ventanita y te dice quién ha creado este mundo, cuántas visitas tiene, y muchas veces te sale el icono aquí flotando diciéndote cuánta gente hay dentro de este mundo. ¿Cuánta gente puede haber como máximo en un mundo ahora mismo en la versión beta? ¿Sabes esto? Ocho personas. Ocho personas. Máximo. ¿Ves? Aquí te aparece el iconito y te dice, mira, aquí dentro hay dos personas. Mira, qué curioso. Ahora acabas de girar tu muñeca y has accedido así al menú principal de Horizon que tiene tres opciones. El menú se puede abrir una de las con la muñeca o con el botón del menú de la mano izquierda. De acuerdo. Y el menú de la muñeca aparece solo cuando tú acercas la mano derecha. Y aparecen tres opciones clásicas que son el menú, el mutearte a ti mismo o el modo de protegerte. De seguridad. Que nadie me molesta. Sí. ¡Oh, qué alivio! De repente ya no hay nadie a tu alrededor. Estás en tu burbuja de seguridad. Muy bien. Sí, burbuja de seguridad, sí. Entiendo que desde esta propia burbuja es donde podemos hacer los reportes, ¿no? De si alguien nos está molestando. Pero bueno, vemos que aquí todo el mundo es muy educado, saludan. Todo el mundo saluda, todo el mundo tal. Buenísimo. Bueno, vamos a enseñaros rápidamente lo que es el creador de mundos. El usuario puede meterse aquí en este mundo vacío y empezar a crear cosas. Con el joystick hacia abajo, de la mano derecha, pues entramos en el modo creativo, ¿vale? El menú principal está aquí en el botón menú y esto es el menú principal de creación de objetos, etc. Y todo funciona bastante fácil simplemente arrastrando este cubo, por ejemplo, con el gatillo. Lo llevo aquí. Y creas un objeto, luego una vez que lo has creado puedes, pues eso, deformarlo y tal y cual, pero las deformaciones son muy limitadas. No se puede ni doblar, ni no se puede hacer cosas muy exageradas con esto. Se puede simplemente escalar y mover y poco más. Y luego, pues aquí en el menú este de pintar, pues tienes, pues para darle materiales a tu objeto, colores, y luego tienes cuatro materiales básicos, que están bastante bien. ¿Sí se aprecian bien los materiales? O sea, tú que eres experto en esto. Con la esfera se aprecia mejor. Vamos a darle un color de metal rosado, por ejemplo. Ostras, sí, se nota más ahí. Tiene un rollo y además la cantidad de, la intensidad de ese metal lo podemos ajustar ahí. Y que refleje mucho más o que refleje menos. Y le da un acabado chulo, como un renderizado así que parece que da el pego, ¿no? Y luego este material que es interesante, que es el glow, que ¡pum! genera una luz alrededor de... Qué guay, esto para mundos oscuros tiene que ser muy bonito. ¿Ves? Esta luz, está muy chula, esa luz como alrededor de los otros objetos, ¿vale? Bueno, haría juntarnos unos pantos así de la comunidad de real y virtual, me haría juntarnos unos pantos y ver si podemos hacer algo juntos. Oye, pues estaría muy chulo. Yo creo que desde aquí vamos a enviar para cuando, el reto, para cuando tengamos acceso a Horizon, los que os apetezca que montemos ahí nuestro hub roviano. Bueno, si quieres podemos explorar un poco qué es lo que ha hecho la gente. Sí, claro, vamos a ver algún mundo de los que han creado estas personas. Y en Facebook, imagino que cada vez que tú publicas algo, pues imagino que pasará un filtro, un empleado... Muy seguramente, muy seguramente, sí, sí. Vale, estamos por ejemplo... ¿Cómo se llama este mundo? Que no lo he podido ver antes. Hide and Go Ship. Eso es un juego. Sí, estoy escuchando lo que dice la voz esta. Y esto básicamente es que uno hace de lobo y otro hace de oveja. Y bueno, cuanto más gente haya, creo que hay uno que puede ser el lobo y otros que pueden ser las ovejas. Y bueno, como podéis ver, está todo hecho con estos elementos muy sencillos, cilindros, elices y tal. Pero hay pequeñas animaciones. Exactamente. Bueno, pues hemos saltado a otro mundo de Horizon, este temático de ramen. Ramen Boss. Este mundo es una especie de juego que puedes ir a la cocina esta, al aire libre que han fabricado. Puedes cortar los ingredientes, cocinar ramen y venderlo para aumentar tu tienda, para mejorar tu tienda. O sea, esta gente ya ha hecho un juego ya con una progresión, ¿no? Va progresando tu personaje. Y fíjate, estos no son avatares, estos son personas de verdad con sus avatares jugando y luego hay muñecos NPC, ¿no? El que ha creado el mundo este ha creado personajes también NPC. Y ves ahí, esta persona está vendiendo su ramen, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi cuchillo y puedo cortar esto. Cuidado, cuidado, que cocinar igual no es lo tuyo, pintar seguro que sí. Hemos perdido a Dani. Hemos perdido mi mano, no, la tengo en realidad virtual. Y aquí no sé qué más hay que hacer. Bueno, como veis no tengo ni idea de ningún juego. Puedes tu coca, bro sepa ahí. Tú lo que quieres es venir a comértelo directamente, ¿no? No lo quieres cocinar. Ahora, ya está. ¿Y ahora qué hago? Ah, lo vendo aquí. No sé muy bien cómo funciona esto. Pero bueno, que sí, yo creo que es interesante ver lo que se puede hacer, ¿no? Un poco, hasta qué nivel puede llegar la programación de un mundo, hasta qué nivel puede llegar la estética de un mundo. Imagino que incluso se puede, igual se puede dar más detalle a esto, no sé. Y esto que te pone, ah, esto que es que te vas aquí al río, te pones un chaleco. Bueno, oye, pues, coges un casco que te guste, a ver, al vikingo. Oye, queremos ver foto. Creo que teníamos la opción desde tu menú, ¿no? De que te hicieras un selfie. Ah, sí, 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 sí. Oye, pues, está curioso esto, ¿no? Porque, espérate, vamos a hacer una sonrisa y así se ve mejor. Ah, sí, es verdad, subir un poquito. Esta está mucho mejor. Esta mola mucho. Oye, pues, está curioso porque puedes crear objetos que luego el usuario puede ponerse, ¿no? Eso está chulo también. Sí, yo había visto algún mundo que era como de moda, entonces tú podías coger eso como vestimentas creadas y ponértelas y desfilar y demás. Y al botecito que te apetezca. Y a remar. Y a remar, venga. Hostia, qué curioso. Hostia, qué chulo. Oye, pues, esta es la primera vez que lo veo, ¿eh? Lo estamos viendo los dos en exclusiva. Opa. Hostia, tío, lo han programado de tal manera que si rimas por aquí, gira. O sea, puedes controlar realmente el barco, ¿no? O sea, que tienes que saber navegar un poco, ¿no? Yo era de las que iba en círculos, la verdad. Yo me liaba bastante. Oye, pues, esto me sorprende a mí porque es como un nivel de programación que no había visto yo todavía en el Horizon. Que realmente, que depende de dónde remas, el barco va para un lado o para otro. Qué chulo. Y esto con amigos tiene que estar muy divertido, la verdad. Oye, pues, esto estaría súper chulo. Ostras, qué ganas tengo de que se conecten más colegas. Pronto, pronto podremos conectarnos y hacer carreras. Cuidado, que viene una cascada, que viene una cascada. A ver, no te nos mates que te necesitamos con vida. Hostia, pues está muy graciosa la idea esta, tío. Pues nada, esto ha sido un preview, un teaser. A ver, yo ahora mismo quiero que cuando puedas te quites el casco y nos hagas los mismos gestos que has hecho con tu avatar, con los pulgares hacia arriba. A ver si tenía la misma cara de felicidad tu avatar, el que tienes tú ahora, que estás todavía con el hype de haber estado jugando con los barquitos. Y así también te vemos la carita y te agradecemos en persona el habernos traído esta exclusiva. ¡Ey! ¡Ey, venga, ahora es cuando me tienes que hacer en el eso fantástico, Dani Erjo! Pues muchísimas gracias. Está muy logrado, está muy logrado. No, no, está muy logrado, desde luego. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por traernos esta exclusiva de Facebook Horizon en español para nuestra comunidad de rovianos. Esperamos que nos puedas seguir contando más aventuras de los mundos de Quill, de ahora de Facebook Horizon y todas las cosas que se te ocurran. Es un placer contar contigo y, de nuevo, muchas gracias por esto. A vosotros, espero que os haya gustado. Muchísimo. Seguro que pronto veremos más. Muchas gracias, Dani. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, rovianos, pues ya habéis visto un poco más y con muy buena compañía cómo es estos mundos de Horizon. Nos habréis emocionado remando en esos barquitos, con esos avatares que se ponían súper contentos o súper tristes. La caricatura no es lo mío. Pero, desde luego, si es lo de Dani, nos ha enseñado también unas herramientas muy interesantes que utilizar. Así que espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!